hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas hoy vamos a hablar de kinetics el hub defi hecho preparado para hacer trading sobre futuros pero en realidad es un hub defi sobre la cadena de bloques kava para conectarnos a la cadena de bloques kava que tenemos que hacer pues utilizar nuestro meta max no os compliquéis la vida meta más conexión a la cadena de bloques de kava vale aquí tenemos kinetic finance esta es la web kinetic finance el hub nativo de kava para la siguiente generación de este es el ecosistema vale este es el ecosistema está tenemos como kinetic será el kava nativo el hub el hub nativo en kava para la siguiente generación de fi y netis es una red integrada de protocolos de fi que incluyen fijaos incluyen un exchange de futuros perpetuos de alto rendimiento con alto apalancamiento hasta 50 veces vale con hasta 50 veces de apalancamiento diversidad de activos es un fork de gmx también tenemos dentro del ecosistema tenemos swap tenemos cualquier combinación de tokens rc 20 vale de kava bitcube por ejemplo que va bitcoin analíticos a través de kinetics vale liquidez gana fish proporcionando liquidez y steak allí farming vale deposita tus tokens y gana recompensas adicionales este es la web en castellano el hub nativo de kava para la siguiente generación de entonces lo principal que tenemos es un exchange de perpetuo vale aquí está perps kinetics finance hemos conectado acaba a través de nuestro monedero meta más y lo tenemos aquí tenemos el swap aquí tenemos los futuros perpetuos aquí tenemos el pool de liquidez aquí tenemos el farming aquí tenemos los analíticos las estadísticas analytics de kava vale y aquí tenemos toda la documentación este es el dashboard que vamos a utilizar volumen negociado 24 horas volumen posiciones largas este es kinetic liquidity token index y los el pool de kava de bitcoin dentro de bitcoin dentro de la red cerium dentro de la red atom y teter también teter se ha lanzado dentro de la red de kava a través de kinetics entonces un swap vale uniswap el exchange uniswap versión 3 con una gestión activa de liquidez y desarrollo de nuevos productos este es kinetic finance que se ven perfectamente bien en personal intercambio los futuros para que puedes negociar pagar recibir tienes el apalancamiento que quieras el balance puedes poner largo te puedes poner corto y puedes hacer el intercambio por ejemplo kava teter vale no te has conectado con tu te conectas con tu monedero meta más que quiere decir esto que no tienes que hacer cosas raras es decir no estás estás en un exchange descentralizado vale en un exchange descentralizado si nos vamos a la web y están las características que lo que están haciendo en kinetics es proporcionar en una sola plataforma toda la función defi para cava vale un exchange descentralizado hasta 50% de apalancamiento un swaps de productos de tokens órdenes limitadas liquidez profunda mecanismos de recompensa vale tenemos stacking y el farming proporcionar liquidez tenemos un blog también los partners estratégicos para esos estrategios fijaos que está aquí que es swap kava gamba luna digital asset pero sobre todo nos queremos centrar en kipswap el equipo de kipswap lanzó kinetics es el único proyecto nativo otra además de kipswap exchange que es el chain y perfecto damos que sí que es el exchange que estaría en la red polígono vale aquí tenemos la red polígono la red doge chain y la red polígono zk la máquina virtual etaca vale entonces además del kipswap que ahora mismo tiene 102 millones de bloqueado de valor bloqueado pues ha lanzado kinetics finance kinetics finance sería algo parecido a kipswap pero dentro de la red kava el equipo de equipo de equipo elegió kava para construir este proyecto porque creen que se pueden conectar con conectando cosmos con ethereum vale ellos están seguros que keepswap que kinetics será el centro el centro la base de kava mientras que keepswap es en la base de polígono vale fijaos keepswap es a polígono como kinetics es a kava kinetics impulsará el crecimiento de kava similar a lo que hizo gmx para arbitrum y similar a lo que ha hecho velodrome para optimismo vemos que estamos utilizando capa 1 capa 2 que keepswap polígono kinetics kava gmx arbitrum pero ahora optimismo estamos en ese modelo vale utilizando ese modelo que para nosotros es bastante interesante vale aquí tenemos swap tenemos perpetuos tenemos el pool de liquidez vale ahí podemos añadir liquidez podemos conectar el monedero vale que soportará metamax que todavía los cuales disponibles si tenemos el metamax perfecto aquí lo tenemos que tenemos la conexión a liquidity podemos añadir liquidez o quitar liquidez aquí tenemos los kava y el k lp vale aquí son los tokens kava bitcoin ethereum atom usdt y aquí tenemos pues k lp y más tenemos el equipo de cristal religión acaba como su exchange nativo como el rey su exchange nativo de intercambio que es un fork de gmx y también como dex exchange descentralizado un swap versión 3 que va a ser el protocolo defi central del ecosistema kava y su principal motor de crecimiento kava nos dará grandes cantidades de recompensas cuando kinetics esté totalmente en live vale ahora mismo solamente está la parte de liquidez y la parte de perpetuos todavía no está el swap todavía no está el pub todavía no está el farming sí que están los analíticos y sí que está toda la documentación de la plataforma vale el el dex de kinetics y el exchange descentralizado de futuros perpetuos serán las piedras angulares de este ecosistema kava y bueno y ahora mismo es el momento de llevarlos dentro de la plataforma vale lo importante vale que es lo importante lo importante es lo importante es que kinetics es el principal caso de uso para el token tether vale nativo de kava en este momento vale es lo más importante aquí tenemos el exchange de futuros perpetuos y tenemos también una proporcionar liquidez vale y esta proporcionar liquidez nos da un rendimiento bastante alto fijaos en la PR aquí tenemos 388% aquí tenemos los total disponible el precio los que hay actualmente disponible que es un millón 156.000 KLP vale puedes añadir liquidez aquí vale te conectas con tu monedero metamás vale te conectas con la red kava proporcionas liquidez dentro de la red kava y a su vez esta liquidez pues te permite beneficiarte de estos rendimientos es decir añade liquidez y obtenes tokens para ganar fees con el intercambio y el trading apalancado en kava vale el exchange pep nos suministra tu suministra tether a todos los a liquidity pool y en la versión v3 de uniswap exchange descentralizado también hará algo similar vale este es el primer paso para llevar kava para llevar tether a kava vale aquí tenemos lo que hay actualmente disponible en liquidez fijaos 2 millones 2 millones de dólares en kava 900.000 en bitcoin 1.150.000 en ethereum 180.000 en atom 330.000 aquí nos da la máxima el pool la máxima cantidad bueno que en realidad hay más ahora mismo vale en el pool hay como 669.000 y hay máximos un millón aquí hay el máximo son 200.000 y la cantidad disponible ahora mismo el máximo 1.300.000 la cantidad disponible quiere decir que tienes la cantidad disponible respecto a la cantidad máxima la verdad que estamos absolutamente cerca de las cantidades máximas no hay muchísimo no hay muchísimo aquí podemos añadir liquidez con kava liquidez con bitcoin liquidez con ethereum liquidez con atom y es una forma de obtener rendimientos vale una forma bastante brutal de obtener rendimientos dentro de esta nueva plataforma pues esto es kinetic finance aquí dejaremos los links vale en un solo defi hub vale construido sobre la máquina virtual de kava compatible con ethereum hecho por los mismos que han hecho vale hecho por quipswap los mismos que han hecho el exchange de quipswap sobre polygon y esto es un gmx fork gmx está hecho sobre arbitrum velodrome optimising quipswap está hecho sobre polygol y han hecho kava kinetics como un fork de gmx para la plataforma kava os dejaremos todos los links y no esta es una nueva plataforma para obtener rendimiento nueva que empieza ahora que tiene las primeras digamos acaba de llegar ahora mismo es el mejor momento para entrar siempre al principio para obtener estos rendimientos y esto ya está aprobado en otras plataformas con lo cual se extiende a kava y bueno también tenemos que la una cosa bastante interesante de kava que es target finance la capa de la capa de multicadena líder que tiene ahora mismo 18.000 millones de dólares en transacciones pues ahora también tiene disponible la la blockchain de kava la kava chain vale unifica la liquidez de cosmos ethereum haciendo que el sistema defi de cosmos sea más accesible y seguro vale stargate está es live on kava vale y por qué pues porque tiene 380% de api sobre tether en stargate vale y entonces bueno pues aquí tenemos stargate aquí tenemos todas las cadenas fijaos y recientemente se acaba de añadir kava vale kava así que que tienes pues tienes una nueva posibilidad de tener stackeado en un pool de liquidez tether y ganar un 380% de rendimiento con tus tether sobre stargate finance pues hemos revisado kinetics el gen el hub nativo de kava de la blockchain de kava para la siguiente generación defi que tiene pues todos los perpetuos liquidez vale su liquidity stake and farming tiene swap intercambio de toques analíticos y más vale lo tiene todo dentro de la misma plataforma y que ahora pues incluye el stargate finance se ha incluido la blockchain de kava así que kinetic finance todo en uno un abrazo y hasta siempre que le haremos que le haremos que le haremos